Hola, hola a todos. Vamos a continuar con Sly Cooper. Sly Raccoon. Si esto quiere. Ahora sí. Le ha costado. Digo, voy a darle a cargar al juego, seguro que se carga rápido, pero la Play 2, la Play 3, perdón, no podía con el juego de Play 2 y ha tardado en cargar ahí muchísimo. Ah, mira, adentro se puede ver las veces que se quiera y no la puedo saltar. Tengo la partida guardada, ¿verdad? Sly, ¿por qué estás rompiendo cosas? No es momento de romper cosas. Es momento de... No me la líes, por Dios. Le poli, sí, ya lo sabemos todos. Le he dado a estar como 100 millones de veces. He debido darle demasiado flojo, el mando no lo entendía. Estamos... Oh, menos mal. Uf. Ah, mira, si tengo hasta las mierdas estas de la otra vez. Tengo las segundas oportunidades, las herraduras de la suerte. Vale, menos mal. Digo, ya empezamos bien. Y desbloqueamos la cosa de electricidad. Y... ¿Dónde pijo estoy? Y necesitamos X número de llaves. Me faltan... ¿Tres? No, ¿cuántas tengo? Porque tengo una llave de gratis. Entonces tengo cinco. Me falta una nada más. Quieto. No sé contar. ¿Cuántas llaves tengo? Una, dos, tres. Cuatro, cinco. Pero es que me faltan seis y siete. Me faltan dos. ¡Dos! Eh... Uh, una vida gratis. Bueno, gratis. Rodeada de agua. En una zona un poco precaria. Y por cierto, por si queda alguna duda, no me acuerdo de los controles. Bien. Este nunca es la respuesta. Pero jugaré que le he dado otro botón. En picado. Vale. Y esto tiene mejora. Pero, ¿dónde está el Matrix? Matrix. Bien. Ya sé. Ya tengo todo lo que necesito. Puedo hacer Matrix. Y puedo hacer malabarismos por aquí. Que seguro que no va a llevar a mi perdición. Ah, mira, pues no. Qué cosas. Ahí hay un nivel. Faltan dos niveles, entonces. Entonces hay que hacer todos los niveles. En el mundo. ¿Verdad? Suponía que había ocho niveles. No, que serían cuatro y cuatro. Pero aparentemente, ¿no? Pero bueno. Estamos en el live stream jugando a Leslie Cooper. Y a lo mejor podría haber bajado por ahí como las personas. Pero por las chimeneas mola más. Y se está más calentico. Y podemos hacer Matrix. Ahí. ¿Cómo se cubría uno en esto? No. 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 Círculo. Fantástico. Tun, 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 tun. Nunca me cogerá vivo. Porque puedo hacer Matrix. Eso no lo voy a hacer Matrix. ¿Sabes qué? Muere. Y ya está. Lo de ocultarse. Me resulta súper raro que ocultarse sea absolutamente optativo. En este juego. Tendrá que haber algún nivel que hay que ocultarse de verdad. Pero el cementerio de barco. Vamos a no perder tiempo. Al contrario que... Nunca jamás. Porque nunca perdemos tiempo. Y vamos a conseguir más botellas. Porque al fin y al cabo el juego este se trata de coleccionar botellas a casco porro. Y ya está. Y absolutamente nada más. Solamente botellas. Y recuerdo que la última vez que había un barco de estos había que pegarles al mástil. Pero alguien se me ha adelantado. Y vamos al cementerio de barcos. A llorar la muerte de los barcos antiguos. Un momentico. ¿Cómo cambiaba los poderes? Porque... ¿No puedo cambiar el poder ahora? Por algún motivo solo puedo dar volteretas. ¡Cambia de poder! Ya, pues volteretas. Tun, 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 tun. Nunca me descubrirás. Mierda. Y hay que ir a por la rana. Y... Se supone... Ay, creo que las ratas las podías matar. Con L y R. ¿Y a qué te crees que le estoy dando? ¡Ahora sí! Pero antes te juro que no. Bueno, da igual. Quería ponerme en picado que a lo mejor... Esto se puede hacer. Se puede hacer en plan culá. Pero los poderes... Se supone que la historia es que... La rana y otros cuatro mamarrachos más... Nos han robado las hojas del... Mapachibus, como se llame. Y se supone que utilizaron los poderes que aprendían del Mapachibus, como se llame. Para ser los mejores superdelincuentes del universo. Y se supone que los poderes que estoy... Las hojas que estoy coleccionando en los niveles cogiendo los pergaminos... O los mensajes en botellas... Son... Oh, mierda. Eso es malo. Para mis intereses. Son... Las cosas que tenían los mamarrachos estos que me han robado. O sea, que debo suponer... Que la rana... Para poder conseguir toda su superfortuna... Y para poder ser el mejor pirata del universo... Ha tenido que estar infiltrándose en los sitios... Básicamente, dando volteretas... O sea, ha tenido que ir hacia los barcos enemigos... En plan así... ¡Uuuu! Metiéndose en los cañones... Y disparándose a sí mismo cual bala de cañón... Para después... En el barco... Al que vaya para atacar la gente... Se ponga a hacerles Matrix ahí inquietantemente... O sea, que a partir de ahora tenemos que imaginarnos... A la rana... Haciendo Matrix... Y dando volteretas todo el rato. ¡Guau! ¿Eso entrará en juego? ¿Eso será de verdad? ¿Entrará en juego? Porque se supone que la historia... Es realmente esa. Que te han robado los poderes, etc. Cuando la rana... Nos enfrentemos a ella... ¿Se pondrá a hacer Matrix? Porque será... Muy inquietante. No. Ahí. Eso es lo que yo quería. Porque... Tendría que ser así. Si no, me voy a sentir defraudado. Si la rana no hace Matrix... Si la rana no se pone a hacer Matrix... ¡Es un golpe bajo! No puedo no activar la alarma para coger esas dos. Mierda. O también podría haber... Derrotado a la cosa de derrotar. Romper la cosa de ya no más visto. Pero Matrix en la descripción me ponía que me daba invulnerabilidad cuando estaba volando, pero... Es totalmente mentira. No soy... No me siento más invencible cuando hago esto y debería ser más invencible. Esquivar las balas. Y que sonara música de fondo también. En plan Matrix. Pero bueno. El caso es que he activado eso para nada. Y como... ¡Uy! Solo hay 20. Este nivel tiene que ser cortete. Hola. Tú eres una especie de... Ojo. Me... Es una especie de medio pez. Medio ojo. Es inquietante, pero me siento vigila. Y puedo dar dobles saltos que se me olvida siempre. Pero el nivel este debe ser pequeñico. No me hagas eso. ¿Qué puedo hacer Matrix? Mira. Tun, 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 tun. Paro también el tiempo a ellos. Pensaba que era solamente yo. Pero no. Para todos esos lentillos. Mira. ¡Uuua! O sea que para toda la gente estoy yendo realmente a velocidad normal. Pero bueno. Esto... Tengo que llegar ahí. Y está precar... Ah, no. Pero puedo engancharme aquí. Lo que no estoy es golismeando mucho fuera de mis límites. Pero bueno. No ha visto nada. Y te digo más. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. ¡Uuua! Ahí va. Muerte desde arriba. Nunca se dio cuenta. Aunque creo que ha dado la alarma. Pero bueno. Ha merecido la pena. Por lo menos morirá inquieto. No puedes verme. Estoy en Matrix. ¡Ej! Fantástico. A partir de ahora todo el mundo tiene que morir en Matrix. Porque si no, no es lo mismo. Porque soy básicamente neo aquí. Va a haber alguna botella en alguna parte que me he saltado. Como si lo viera. Pero bueno. 15 de 20. O 5. Si son pequeñas. ¿Puedo saltar para allá directo? ¿O esto es muy precario? Esto es muy precario. Voy a ir por el camino indicado. Porque luego a lo mejor me quedo media hora literalmente intentando ir por los sitios que no es. Y era todo mucho más fácil de lo que pensaba. Pero luego eventualmente estoy seguro que... No puedes darme pero yo creo que entro en Matrix y no sabes donde estoy. Que es que estoy aquí pero estoy aquí. Tum, 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 tum. Venga. Dispara otra vez. Tum, 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 tum. Mierda. A lo mejor se activó el Matrix al principio del movimiento no me vale pana. De hecho el Matrix no vale pana porque lo de la invencibilidad es jodidamente mentira. Lo pone en la descripción. Tiene que ser un fallo de traducción pero... ¿Qué han podido traducir para equivocarse en eso? Ese barco parece accesible. No me gusta que sea accesible. No hay nada. No hay ninguna botella, ¿verdad? No. ¿Cuántas botellas tengo? ¿Tengo todas? ¿Puedo mirar mis botellas? Ah, 20 de 20. ¿Qué cosa? Estoy buscando ya botellas imaginarias. Generalmente había 30 en mi defensa. En esta partida han sido muy vagos. Y hay que hacerlo rápido. Pero esta partida se ve cortica. Es extraño que sea de la segunda mitad del nivel este. Pero... ¡1, 2 y 3! ¡Rápido! ¡No! ¡No! Tengo que adelantarme de todas formas a él. Bueno, da igual. No era 1, 2 y 3 de todas formas. ¿7, 1 cuánto? No sé contar. Ahora. Muy mal me parece de todas formas. Necesito... 1, 2 y 3. Eventualmente alguna contraseña sea 1, 2 y 3. Y ese día... Esta página contiene la técnica de imantado de monedas de Karin Cooper Guiva. Ella solo tenía que situarse cerca del dinero y este saltaba mágicamente a su bolso. Desde ahora todas las monedas que estén cerca serán tuyas. Esto es una pasiva. Eso es aburrido. Que le den. Vale. Eventualmente habrá alguna partida que me pida hacer Matrix y entonces no... O sea, Matrix, perdón. Parkour en todas partes y esa vez no me lo esperaré. Pero bueno. Ahora atraigo las monedas, lo cual es bueno. Estaban haciendo el Sly 5, ¿verdad? Eventualmente seguro que la contraseña del Sly 5 va a ser... O sea, la última contraseña de todas del último juego del Sly 5 cuando eventualmente lo saquen. Si no lo han sacado ya y no sé contar. Pero me parece que no lo han hecho todavía, ¿no? Pero estaban en ello. Será 1, 2 y 3. Y estaré esperando hasta entonces a que la contraseña sea 1, 2 y 3. Pero da igual. No dejaré mi empeño. Eventualmente alguna contraseña sea 1, 2 y 3. Y todo habrá merecido la pena. Tendré que seguir jugando juegos de Sly Cooper hasta que una de las contraseñas sea 1, 2 y 3. Por favor.